¿Cómo es tu cappuccino? ¿Cómo es tu cappuccino? ¿Cómo es tu cappuccino? Como el Jersey Shorewalk ¿Me entienden allí? Como así Tienen eso Entonces vamos a hacer eso Ahí ya vamos a comer Aquí vamos a desayunar Y ya vamos a comer Este tostador Oh my God Tosté pero rapidísimo She's like This is her kind of face She did the old tomato Like you can't have tiktok Unless you friend me I'm going to start bursting on laughing Nos pasamos Todas las veces Si está a mi lado Las ganas crecen Como un bobo Pienso en ti Lo sé Es que mejor Si se nota Otro es otro No vean todas esas voces Tú y en la noche Contigo Deja se conecta No me llené con indirecto Y ni con reproches Solo runchis Y en dolce Con esa carita coqueta Apri como a los noventa Más chimba sintético Mejor tejémoslo entre nosotros Por instanito y psicólogos El secreto me vuelve más loco Uh, come on Baby, si lo hacemos hay que hacerlo right No hay doctorado, no acto ni dice Cabe pa' que parche vuelo en el sky Solo en la casa Sexo es lo que hay Porque si la suerte Felipa es not even that pretty Like, calm down Miren esta delicia Felipa no se ve como un hippie Pero con las voces yo lo sé Riquísimo Y miren esta Felipa tiene una cara de rosa Y tú tienes una ronda Sí Y tú look like Y miren Qué delicia Este Besides que estos niños están Echando de todo Toda esta mañana Pero bueno Ok Y tengan un bonito Un bonito Desayuno Díaz Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren, esta tienda nos metimos, chicas, nunca leímos que era de adultos. O sea, no es de adultos, o sea, no hay juguetes de adultos, nada, pero todo lo que dice es cosas de... Así como habla. Ahora le vamos a decir a papá que nos mande dinero. ¿Ya no está tan frío? Ay, mira aquí, es una Yogurt City, venden como slushies. No, pero también es tan frío, no, no. Es que hoy sí está frío. No, vamos a ir aquí. ¿Quieres hooters? Right here, right here, right here. Right here, ¿qué haces? You guys really want to go home. I want the sea boil, so bad. I want the sea boil, so bad. So, how do you see boil? So, how do you see boil? Is it this one? I don't... She's at the Pirates of the Pup? She did, right? I don't know. I don't know. I wouldn't be there. We have our dolphin quest going out at 2 o'clock if you want to get on the water and see some dolphins. Let's get out. Oh, si no está adentro, no. Ok, ahí está. Ahí estamos. Vamos a... Mira, ¿ese qué es? ¿Qué fue? La pizza. Now we're getting them off. Look for something. Just get a plane. ¿Qué? ¿Qué dice lo que? Lobster, house salad, Caesar salad, chicken. Pitica. The food. Lobster. Oh, creo que es aquí. Creo que es aquí. Mira esas sillas. No, but that's the... That's the entrance. Mira. Crab boils. Chicos, aquí es muy común, miren. Está fresco. Y están comiendo allá afuera. Porque la comida está caliente. No breathing, no coming. Guáchale, 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 guáchale. Ok. Ah, miren estas. Estas son cold beer. Oh, oh. Cold beer. Usa cerveza. Es cerveza. Rica, I couldn't imagine how nice it is when it's hot. Cuando estás caliente aquí. Ay, miren, tienen las paletas. Tienen una... Es una little pizza and cheese steak salad. Oh, that's a sea free market. Sea market. So that means they... Lo venden frío, ¿verdad? No, pero sí, like there. ¿Sí, verdad? So aquí también hay una marqueta como para que tú hagas tu propia comida. ¡Miren esos dos! ¡Míralos! ¡Ah! ¡Ese blanco es verdadero! Oh, my God. ¡That looks so fake! ¿Por qué se hace un like? No, I really thought they were like 45. Hey, a lot of them to be 45. ¿Fuede que tú veas? No, que hizo? Look at it, look at the, in the middle. He ret automotive his own head. Oh, sí. No, 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 you're right. Oh, my God, you see that? Sí, tiene la cabeza así. ¿No? ¿Por qué? It looks so weird when you twisted it. ¿Por qué hagas eso? no, 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 no look at the one hiding it's face right now well there's two hiding, why do they hide their face no just wait, just wait I think they're nervous they make them nervous they're only in a but it's not fake right no it's moving yes I guess this is like a big thing that people just come like eat I'm gonna need to go back for another coffee coffee you're supposed to like es la que te digo what is it this one let me say yes that one this is it what are they called like how do they pick to be do you have a bag miren todos los sabores de esto chocolate come here hey come here ¿Qué es lo que se llama? Se llama como el inglés de ellos Ellos no sabían lo que significa Así que tienen que decir Estados Unidos Eso es yo Yo voy a tener más ¿Y quién está arriba? ¿Qué pasa? Nieve, Natalie Chocolate Ay, me asusté El otro restaurante no nos contactaba Entonces decidimos venir a fooders Ay, ¿pero es por fuera? No, si es por fuera Oh no, ¿es adentro? Mira El mundo mayor ¡Anda como si te la vas a comer! ¡Ah! ¡Gael! ¡Anda como si te la vas a comer! ¡Más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Pesa! ¡Mil treinta y siete libras! ¡Pesa! ¡Mil treinta y siete libras! ¡Vamos! ¡Está bien! Estamos aquí en Fooders Y pues ustedes saben que ya hay mamacitas aquí van Y acá Ivancito y Gael todos penosos ¡Penosos! No quieren ni siquiera Me quieren voltear a ver a la... a la... a la waitress ¡Es ok! ¿Sabes como si están enseñándonos? ¡Oh, wow! ¡Mira esto! ¡Está así guantísimo! ¡Ok, ok! ¡Por eso no quería! ¡Mira! Los estoy dejando que estoy echando un taco de ojos ¡Taco de ojos! ¿Qué, Gael? ¡Gael! ¡Después se echando un taco de ojos! ¿Sabes lo que significa? ¡No! ¡No! ¡Después lo que significa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Podemos hablar que rico esto o sea, delicioso ¡Delicioso! Iván Cadillacs y Nathalie también ¡Qué delicioso! ¡Y Gael una cheeseburger! ¿Qué quieres? ¿Unos olitos? ¿Unos olitos? No sé, ¿quieres probarlo? ¿Puedes probarlo? No sé, no sé, no sé Esa mantequilla de... ¿Cómo? Esa mantequilla de... ¿Qué? Esa mantequilla de... Esa mantequilla de Cholot Él está muy rica Obras, es que es otro nivel ¿Después lo que está? No sé, no sé, no sé Pero mira, esta se la voy a dar a Iban para que las pruebe porque quiere probarlos Mi nombre es muy delicioso. Gael agarró una hamburguesa. Ivancito agarró patas de cangrejo. Y Nathalie agarró un churro como yo. ¿Dónde estás? Digo, ¿dónde está? No puede faltar esta... ¿Dónde está? Imagina cómo es hermosa en el calorcito. En la noche, estás caminando como nada. Es hermoso. Es hermoso. ¡Los, los, los, los! ¿Cómo se ve? ¿Dónde vamos para allá, verdad? Ok, vamos a cruzar. Sí, este ice cream es bueno. ¡Me, también! Mira, dice... ¿Eso es qué? Es ice cream. ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es un ice cream, por favor! ¡Eso es muy bueno! Creo que es... ...es un pheromón. Creo que es un pheromón para las personas. ¡Vamos, vamos a ir aquí! No, sí, sí. Sí. Hay un segundo ptero. ¡Ah! ¿Amigo ahí? ¿Ah, está afirado? ¡Ah! ¡Eso estállado! ¡Ah! ¡Eso es muy bueno! ¡Oh, estos pantanos están muy bien! Fantasies Boutique Ay, quiero que Huele, smells so good Oh, it is a soap And a Okay Okay, vamos a ir A buscar el arcade Pero a mí me dio el mal del puerco No, se tiene que ser ¿Seguro? Oh no, por acá no ¿Todo esto es para un restaurante? ¿Pueden creer? Hay muchas tiendas Muchas tiendas para Para el merchandise Ok Vamos a ir Y todo, todo, todo esto O sea, todas las Como la plaza O como se le llame Que la verdad no sé cómo se le llama Esto lo buscas como John's Pass Así John's Pass Y les va a dar Muchos Miren esto Son fun games Y este es Es un arcade ¿Quieres jugar? ¿Cómo vamos? Pues Bajamos O sea, salimos de ahí De Hooters Y nos venimos aquí Este arcade Que también está aquí mismo La misma placita Chicas De verdad es un lugar Muy, muy bonito No es caro Literalmente Les puse en la tarjeta 30 dólares Y con esos 30 dólares Están jugando los 3 Y ya han jugado Muchos juegos De muchos juegos Han jugado Creo que les da Como 100 puntos Y como 100 tokens Y cada juego Pues 2, 2 tokens 3 tokens Dependiendo Pero No se lo han gastado Tienen 30 Solo 30 dólares Chicas Solo 30 dólares Y ya llevamos Este un buen rato Jugando De verdad Miren Ahí van a jugar Hockey A ver quién gana No juega No juega No juega No juega Oh, I guess Once you do it I guess if you do it The thing comes out Right Let me see Let's see Let's see how much We got this Oh, there you go Quita tus dedos No vayas a poner tus dedos No juega 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 Gracias por ver el video. 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 Or should we go for R? R might be a comment. I'm feeling a little R. R, I'm feeling an R too. One R. Okay, one R. So then maybe this is... Barca? No. Okay, this is the final spin. Marissa? Hey, wanna try it? This is a proper name, which means a name? Yeah, like a person. Like a person's name? Okay. Come on. Six, 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 six. Great! Now choose a letter. Okay, Marissa Torres? No. Arasa Torres? No. Orisa? No, it's M, Natalie. I think it's M. Yeah, let's go for M. Two M's. Mar... Marissa... Thomas. Thomas. So that's I. That's... Is it Tim... Or E? I'm a proper name. Mark, Mark. Or is it O-M... Tom... 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 No. No. Tim... Tim... Time is running out. Oh, Tom... Tomy... Tommy? Tommy? E... E and I? Oh, come... E. E? E... I. 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 Hi, you got it. I'm so smart. I don't know what's up there. You get it loose. Are you getting this loose? Get on the curb to the... This is... Welcome. Welcome. Okay, and what do you want? They have vanilla and chocolate, then vanilla with chocolate twist, orange, and chocolate? Okay, can I have... Welcome and from... um... No, 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 no. No, 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 no. Este es otro de los restaurantes que están aquí, nada más que ya ahorita está cerrado. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Honestly, if you guys wanna check all of our bags, It's right out. Oh this is cheap. It's free. Or you don't have to carry one bag. No, no, no No, no, no No, 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 no Alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven